¿Alguien no quiere salir en cámara? ¿No quiere ser retratado? Me celebro, te celebras, nosotros te celebramos, tú nos celebras, todo esto. Quiero que en primer lugar abramos el espacio aquí, cada quien con su propia magia. Y ahora voy a hacer una ronda preguntando con qué magia lo vas a hacer. Esta chica despierta lo hace con símbolos y hace una pintura de sanación. Para eso, ¿qué hoy vamos a hacer aquí? Yo soy la bruja y vengo a mover los demonios que hay aquí. Si quedan miedos, si quedan resistencias, si quedan no puedo, si quedan no soy capaz. Yo me cojo mi espada a decir ¡Paaaaaah! Pero como aquí todo está muy iluminado, voy a tener poco trabajo. Yo soy la bruja y vengo a sacarlo. Yo soy la bruja y vengo a sacarlo. Yo soy la bruja y vengo a sacarlo. pero que es lo que tú percibes que ahora en este momento es necesario de tu magia para abrir este espacio, de eso se trata la ronda a lo mejor hay que hacer algo para todas aquellas personas que algún día han tenido miedo de venir aquí y si tú quieres que yo lo haga ya publico y si tú das y es jetzt, maje primero hacemos una ronda explicativa y cuando todo el mundo haya expuesto qué es lo que va a hacer lo hacemos todos al mismo tiempo no espera, entonces eso es lo que tú vas a hacer quitar el miedo de todos los que alguna vez han tenido miedo de venir aquí ok, gracias ¿Roma? yo soy Rosana y no tengo ni idea de lo que voy a hacer ¿Mi arte es mi idea de las imágenes? mi arte es improvisar ¿y cómo decir de las imágenes? puede ser movimiento, puede ser... nunca sabemos pero canalizar a través del movimiento, de la voz o... yo soy Meralda y lo que puedo hacer por todos ustedes y por mi misma también es armonizar yo canto también con música y creo que ahí es donde puedo ayudarnos hola, respondo al nombre de Mauricio va a complicar un poco la traducción la traducción y siento que con mi ser y con mis manos cuando hay voluntad puedo sentir puedo sentir al otro y a sus pequeños bloqueos entonces lo que me gustaría hacer hoy aquí para todos y para esta jornada es sentiros a cada uno de vosotros para brindar la oportunidad si ustedes sepan lo desean será, desan parte, gloria, madrid de todos ustedes, para ayudarles a lo que quiero, lo que quiero todos ustedes, para que puedan ayudarles a lo que se les da y lo que quiero gracias mi nombre es ella yo soy la don de un cinturón yo soy bueno, de su ya si yo soy... de la viz... Y bueno, pues, yo sé que hay un mundo mágico, y más que mis acerques, mis manos, mis flores, mis esencias, mis colores, son los de ellos, entonces yo lo que puedo hacer es conectar. Es más que mi forma, mi magia, mis essencias, eso es lo que puedo hacer y no puedo ver con ellos. ¡Pasa eso! Siempre que usted lo quiera, siempre con respeto. Y más que la mía está de ellos con ustedes. Hola, mi nombre es Jörg. Y si hay genes nervioso o algo para abrir, um den Raum zu öffnen. Para abrir el espacio, lo que haría a cualquier persona que estuviera nervioso es darle un largo y amoroso abrazo. Y normalmente hago sesiones de detox emocional para dejar emociones negativas. Eso no puedo hacer aquí, pero puedo dar un masaje del cuello y de los hombros y de la cabeza para relajar. ¡Gracias! 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 Me disculpa un momento. Estamos hablando acerca de lo que podemos ofrecer para abrir el espacio o lo que podemos ofrecer para ayudar al otro. Lo que pidió el chip es para abrir el espacio. Lo que está respondiendo la gente es las dos cosas. Y algunos sí y otros no. O sea, responder lo que tú consideres. ¡Gracias! Lo que va a hacer el chip es para todos los que no están aquí presentes, integrarlos aquí. Como si puedo encontrar. ¿Quieres o no? Muy respetuosos. ¿Pues aparte no lo dijo? No, no. Pero es que hay mucha fuerza con nuestra lectura, así que no por la palabra. ¡Gracias! 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 Es que como antes se me pegó y dije que era una bruja. ¡ vesselipas! ¡Gracias! 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 ¡Fuele unENDO para el espacio y te dice lo que es la granza del suoраз ¡ puede dar un espacio que es lo que琴 que música de descubricidas para abrir el. yo recibí el talento el don de volverte a conectar con la fuente de tal manera que cada quien pueda encontrar su manera auténtica de expresarse y con su amor en su corazón emocionar a cada persona y mi talento también incluye poder leer en el ADN en el campo genético para darle a cada persona la información de cómo ir su camino bueno, por el espacio hoy, porque no siempre es así, puedo dar su venida el don que me ha regalado es poder ver la alma la alma, la palabra que me ha dado es poder ver la serie y poder elevarlos y sobre todo canalizar a través de la red y me ha dado con laedra y me le pido al espacio, con los estables en mi vida para el espacio que puedo llevarlo al centro, con laedra a cada uno A través de piedras preciosas, las activo energéticamente y ayudo a las personas a que puedan cumplir sus deseos. María, yo soy María y estoy aquí para vuestra disposición. ¡Qué lindo! ¿Algo más, por favor? ¡Bravo! Te llevas muy bien la finanza. También estoy aquí para... Estoy nerviosa. Necesito un masaje. Estoy nerviosa para necesitar masaje. ¿Quién día me gustan? Y soy la encargada de lo que es la comida... Bueno, como todos sabéis. Yo no sé. Yo tampoco sé. Yo tampoco sé. Yo no sé. Yo tampoco. Ella no aplica. A mí me encantaría saber, como es un nombre tan precioso que tiene, que es tan simbólico, que nos queremos ofrecer, porque seguro que será maravilloso. Me gustaría mucho. Gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.